Bueno, seguimos insistiendo para todas, todas y todes que por favor no hagamos entre comillas juegos controlados. Allá en Eclesía, en el pie de monte del Cerro de la Virgen de Guadalupe, Antiguo Cerro de la Bandera, se está quemando quizá maleza o residuos y esto puede causar un incendio tanto para Eclesía como para los vecinos que viven ahí por la canaria 56 de su avenida Guadalupe. Ahí en la entrada del Ecoparque, del Cerro de la Virgen de Guadalupe o Ecoparque La Bandera y también puede afectar si en caso un incendio al centro de animales, el centro de sonnosis. Así que por favor no sigamos insistiendo en hacer entre comillas juegos controlados porque terminamos de alguna manera causando problemas de incendios que pueden causarse pérdida de materiales y también de seres humanos. Así que no es una buena idea hacer los famosos juegos controlados que se descontrolan por el viento y por la intensidad del calor. Este sí lo he decir ahorita en YouTube, sí lo he dicho en el Facebook. Como de costumbre siempre estamos pidiéndole a la comunidad, en este caso a los de la iglesia y la iglesia, decía que por favor no hagan esa clase de fuego porque puede causar daño. Hoy es sábado 6 de abril de 24 horas de la tarde, 27 grados de temperatura.